Hoy te escribe quien antes te quiso, seré cruel y por eso te aviso Mis palabras de un aire promiso, doblarán tu claridad Yo prefiero las jaulas vacías, si me coses la boca no esperes que sonría Hay pecados que no cumplo todavía, sé que duele mi verdad Pertenezco al club de las piedras rodantes, simpatizante del veneno A veces leo, a veces amante, no soy tan bueno La quemadura de tus besos, la sed después del llanto Las cicatrices en los huesos y el espanto, me hacen escribir Este plus infiel, vestido de santo, me hacen decidir Arrebato cruel, el baile del desencanto Pertenezco al club de las piedras rodantes, simpatizante del veneno A veces leo, a veces leo, a veces amante, no soy tan bueno La quemadura de tus besos, la sed después del llanto Las cicatrices en los huesos y el espanto, me hacen escribir Este plus infiel, vestido de santo, me hacen decidir Arrebato cruel, el baile del desencanto